La etapa antes de entrar en el parque de asistencia y si esta tripulación no tiene problemas, apenas necesitará reparaciones. Escuadra izquierda, buena suerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya, derecha seis, para escuadra izquierda, cincuenta. Derecha uno. Hacia izquierda, dos, corta, cuarenta. Derecha dos, larga. Hacia izquierda, cuatro, corta, ciento cincuenta. Izquierda cinco. Hacia derecha, seis, cien. A izquierda, levanta, ciento setenta. Izquierda con rasante, levanta, ochenta. Derecha tres, tarde, larga. Hacia izquierda, uno, tarde, larga, se cierra, ciento treinta. Izquierda seis, tarde, se cierra, para derecha, tres, cincuenta. Derecha cinco, cuarenta. Levanta. A izquierda, levanta, cincuenta. Izquierda dos, cincuenta. A derecha, levanta, doscientos cincuenta. Levanta. Izquierda tres, corta. Por dentro, hacia derecha cinco, cien. Levanta, a derecha, levanta, se cierra, uno. Placas de hielo, ciento treinta. Izquierda cinco, con rasante, se abre, cuarenta. Ojo, derecha cinco. Hacia izquierda seis, con rasante, cuarenta. Derecha dos, se abre, setenta. Izquierda cinco, se abre, cincuenta. Levanta, a izquierda, levanta. Para derecha seis, hacia horquilla izquierda. Hacia derecha cuatro, ochenta. Ya seco. Derecha seis, con rasante, levanta, cien. Derecha uno, sesenta. A derecha, levanta, levanta. Hacia horquilla abierta, izquierda, cuarenta. Cuidado, derecha con rasante, hacia escuadra derecha. Hacia izquierda cinco, larga. Para puente. Hacia izquierda cinco, mediana, doscientos treinta. Pache, levanta, cien. Izquierda tres, corta. Se cierra, para derecha cuatro, ochenta. Derecha seis, treinta. Rasante, para izquierda cinco, ochenta. Izquierda seis, con rasante, setenta. Derecha cuatro, sigue izquierda. Hacia derecha cuatro, con rasante, cien. Ya seco. A izquierda levanta, levanta, setenta. Horquilla izquierda, tarde. Sesenta. Derecha seis, levanta, cien. Horquilla derecha, tarde. Treinta. Izquierda cinco, se abre muy larga, ciento veinte. Levanta, a izquierda levanta, sesenta. Izquierda cinco, cien. A derecha levanta. Se cierra cinco, noventa. Izquierda tres, tarde. Muy larga, se cierra, treinta. Derecha seis, doscientos. Atención, izquierda seis, larga, se cierra, cuarenta. A derecha levanta, noventa. Derecha cinco, setenta. Izquierda cinco, ochenta. Levanta, derecha seis, con bache, setenta. Izquierda seis, cincuenta. Derecha uno, larga, se cierra. Cincuenta. Izquierda cinco, mediana, cincuenta. Derecha seis, levanta, ochenta. Porquilla izquierda. Treinta, derecha seis, ochenta. Izquierda seis, tarde. Mediana, se cierra, cien. Derecha tres, muy larga, se cierra, uno. Treinta. Izquierda cinco. Hacia derecha cinco, mediana, cincuenta. Porquilla izquierda, treinta. Giro a escuadra derecha, puro exterior, cuarenta. Izquierda seis, cincuenta. Derecha tres, cortar, cien. Meta, izquierda seis, paramos. Vale, un tiempo de seis minutos, nueve, coma dos. Derecha? Taceda Primary nước ciminan. Tyoumina ráconda.